Mantenete informado a cada hora con el flash informativo de la M1440, seguinos en vivo a toda hora en www.radioam1440.com.ar Tengo una gran deuda con Santiago. Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado, contó sobre cómo atravesó este año luego de la desaparición de su hermano, su lucha por llegar a la verdad a pesar de los obstáculos y una sola certeza. El Estado es responsable. Provinciales. Llegan al norte los primeros 500 militares para actuar en seguridad interior. Actuarán en Jujuy, Salta y Chaco, donde se espera cierta espectacularidad del despliegue castrense para cumplir con la función que le encomendó Mauricio Macri. Política. Nueva avanzada de Cambiemos contra el sindicalismo. Primero fueron las causas judiciales, luego las intervenciones a los gremios, ahora las multas millonarias que dejan a los gremios al borde de la quiebra. Provinciales. Milagro Sala se recupera luego de que la encontraran inconsciente. El parte médico aseguró que se desconocen aún las causas de su descompensación sufrida en el lugar donde cumple prisión domiciliaria. Seguirá internada al menos 24 horas. Sociedad. Legalización del aborto. Acordaron votar con cambios para que sea ley. Miguel Ángel Pichetto y un grupo de senadores de Cambiemos, con el acuerdo de organizaciones como Campaña y el CELS, decidieron aceptar los cambios para que se vote en diputados y probablemente el próximo 23 de agosto. Espectáculos. En Córdoba, Charly García se sumó al hit del verano contra Macri. El músico insultó al presidente mientras cantaba Inconsciente Colectivo durante su segunda presentación en la capital provincial. Regionales. Renunció a un funcionario de Pinamar tras un escándalo por denuncias en inspecciones. A raíz de varias de las denuncias en su contra, renunció el subsecretario de Inspecciones Generales de Pinamar, Sebastián Manrique, acusado de perseguir a un vendedor ambulante y hacer la vista gorda con bares clandestinos. Partido de la Costa. Juan Pablo visitó los ensayos del Valet Municipal de la Costa. El intendente del Partido de la Costa, Juan Pablo de Jesús, presenció un ensayo del Valet Municipal de la Costa en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó, donde destacó el trabajo realizado dentro del ámbito de la cultura. Partido de la Costa. La Municipalidad continúa en Mar del Tuyú la campaña de vacunación antirrábica y gratuita. La campaña de vacunación que lleva adelante la Municipalidad de la Costa a través de su dirección de zoonosis continúa desarrollándose en la localidad de Mar del Tuyú. Este jueves y viernes se estará realizando la vacunación en el Centro de Jubilados, La Amistad y en la Sociedad de Fomento, respectivamente. Las aplicaciones que se efectuarán en el horario de 9 a 12 horas están destinadas a perros y gatos mayores de 5 meses de edad que no hayan recibido la vacuna durante el último año. Mantenete informado a cada hora con el flash informativo de la AM1440. Seguinos en vivo a toda hora en www.radioam1440.com.ar ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.